Gracias, buenas tardes. En este municipio han aumentado de precios las pastas, las leches y otros productos. José Miguel Ferreira destacó que el incremento de precios en algunos productos utilizados de manera masiva por la población se debe a elementos externos al comercio mocano. El comercio ahora mismo está experimentando. Primero escasez porque muchas empresas no están fabricando su producto por muchísimas razones. Los compradores se quejan de los precios altos. Esto está carísimo. Vamos a llegar a ser ahora. Entonces no estamos ganando un peso. No nos llegó la cosa del gobierno ni nada. Y estamos esperando a ver. En el día de hoy hemos visto una movilidad mayor que otros días en esta ciudad. Hasta el momento es la información que manejo. Regreso a hacer de noticias con ustedes en Moca, República Dominicana. Miguel Ángel Arroyo.